¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura de Transformers Studio Series y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a uno de los Autobots Wreckers de Dark of the Moon, o sea Transformers 3 y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Studio Series Rod Buster de Dark of the Moon Clase Deluxe, bueno, aquí pueden ver a esta figura tal cual les dije, este es Rod Buster y es precisamente uno de los Wreckers de Transformers Dark of the Moon del año 2011 y bueno, en un principio yo quise el Rod Buster original de Dark of the Moon pero finalmente me voy a conformar solamente con esta figura, así que el original no lo pienso comprar y además yo ya estoy pensando en comprarme a Topspin, aunque no lo he visto en la tienda donde normalmente compro algunos productos de colección exclusivos, bueno, y otra figura que aunque todavía no la he visto, que también quiero comprarme a Topspin es a Leadfoot y bueno, podemos ver que el modo alterno de esta figura es un automóvil de carreras de la serie NASCAR, un Chevrolet Impala y es precisamente el auto número 88 del corredor estadounidense Dale Earnhardt Jr., precisamente que fue ganador dos veces, que es ganador dos veces de las 500 millas de Daytona entre los años 2004 y 2014, con 26 victorias y dos de ellas en este mencionado evento y bueno, claramente ahí pueden ver el logotipo oficial de la National American Stock Car Association Racing, que bueno, que su acrónimo es NASCAR y bueno, aquí podemos ver que tiene obviamente un aspecto, una apariencia post apocalíptica, una apariencia muy similar a los vehículos de Mad Max o de Death Race, es decir, carrera a la muerte y bueno, podemos ver que los colores que están presentes en el juguete son el color blanco combinado con verde, bueno, podemos ver que hay gris, mate, por ejemplo en estas secciones, bueno, podemos ver que hay blanco mezclado con rojo en el número 88 el techo y en el número 88 de los costado podemos ver rojo con bordes blancos y negros, bueno, bueno, también está simulada las jaulas en teibuelco, bueno, podemos ver que tiene el parabrisas es de color, o sea, el parabrisas es transparente en color, en estacho de plástico transparente y bueno, podemos ver el nombre del modelo de este automóvil, Impala, que pertenece a General Motors a través de su división Chevrolet y bueno, podemos ver que también tiene simulado el spoiler, el alerón trasero, podemos ver que tiene una turbina en la parte posterior, bueno, podemos ver que tiene una metralleta en la parte frontal y podemos ver que en los neumáticos dice las palabras Rekers y Ultra, como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que las ruedas de la figura pueden girar libremente, como ustedes pueden apreciar, y bueno, y ahora vamos a comenzar con la transformación, bueno, lo primero vamos a retirarle su metralleta y bueno, vamos ahora a continuación, vamos a separar en dos la parte frontal y bueno, ahora a continuación vamos a vamos a desprender estas dos piezas laterales y ahora vamos a levantar los paneles que son, que son de las ruedas, vamos a subir estas piezas de acá, esas piezas de ahí, bueno, vamos a ahora vamos ahora a bajar estas piezas que son sus pies, bueno, y ahora vamos a vamos a subir estas piezas, bueno, las cuales son sus brazos y ahora vamos a sacarle sus manos, bueno, ahora vamos a hacer ajustes aquí, bueno, estas estas piezas son como una especie de ametralletas de mano, o sea, ametralletas de hombro, bueno, vamos a vamos a hacerle unos ajustes, ahora a continuación vamos a vamos a unir, vamos a unir, ah no, esta Bueno No, ¿cómo era? Bueno Vamos a ¿Cómo era? Bueno Esperen un momento que no me acuerdo Si A ver, veamos Ahí sí ¿O no? No A ver Bueno, dejémoslo así en todo caso Dejémoslo así en todo caso Bueno Vamos ahora a ponerle Bueno Dejémoslo así en todo caso No importa que esté suelto o no Bueno Y ahí tenemos final Ah no, me faltan unos detalles Dejémoslo así en todo caso Bueno, dejémoslo así en todo caso Total 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 Se me va a hacer muy largo Bueno Bueno, ya se me hizo largo Como sea Bueno, y ahí tenemos finalmente amigos y amigas A Rod Buster De Ehm, de De Ehm, de Ehm, de Dark of the moon De Ehm, de Transformers Studio Series absolutamente transformado en su modo robot bueno aquí pueden ver la figura esta parte va a quedar suelta pero no me importa por ahora bueno y ahí podemos ver que su metralleta puede ser usada como arma de mano como ustedes pueden apreciar y bueno bueno en cuanto vamos ahora a hacer vamos a hacer ahí un acercamiento a su cara muy similar al diseño de la serie o sea de la película y bueno y en cuanto a la articulación bueno podemos ver que la cabeza solamente puede girar en semicírculo no tiene circulación completa o sea no tiene articulación completa quiero decir y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que los los brazos los brazos bueno tienen articulación los brazos tienen articulación completa también como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que el codo o sea los codos también tienen movimiento bueno bueno este el brazo bueno también tiene articulación como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que bueno los las piernas hacia los lados hacia atrás y hacia delante bueno hacia hacia atrás es bastante limitado porque esta la esta la esta pieza le le estorba y bueno hacia los lados bueno podemos ver que también tiene articulación completa tienen articulación en círculo las las piernas y bueno podemos ver que además también tiene articulación en movimientos en las rodillas muy 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 bonita esta figura y bueno y ahora vamos vamos a hacer una comparación vamos a hacer una comparación de tamaño con algunas otras figuras que yo tengo bueno aquí tenemos una doble comparación con otros otros dos estudios series con otras dos figuras mías de estudios series por un lado Kogman de Transformers The Last Knight y por otro el y por otro Ratchet también de Transformers 3 de la película Dark of the Moon y bueno podemos ver que las tres figuras son obviamente clase deluxe así que mucha diferencia de estatura no hay y bueno aunque esta se ve un poco más alta que esta que estas dos como ustedes pueden apreciar y bueno las hacemos a un lado y bueno para recomendar esta figura se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Transformers o sea del universo de películas de Michael Bay de Transformers y bueno y a los que son fanáticos de otras trilogías de Transformers también se la recomiendo 100% y bueno esta figura me costó 39.990 en una juguetería en una juguetería de en una juguetería de productos bastante exclusivos de colección y bueno al igual que otra figura llamada Mixmaster que también he revisado y bueno bueno y ahora y yo ya y le vuelvo a reiterar que voy a conseguir a los otros dos Rekers en versión de Studio Series que que son de Dark of the Moon que son que como yo ya le dije son Leadfoot y Topspin y bueno y espero poder ver algún día a Leadfoot y Topspin en en la juguetería donde normalmente los compro y bueno y ahora con esto cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden comentar dar me gusta suscribirse y al hacer esto último activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis videos reviews hechos por mí y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao chau